Hola, mi nombre es Aremi Fuentes Zavala, Seleccional Nacional de México de Alterofilia. La tonalteca Aremi Fuentes Zavala es la primera chiapaneca en representar a México en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, la atleta de Alterofilia que brilló este viernes en Tokio 2020, lo logró con el respaldo del Estado de Baja California. Y no de su tierra natal, Chiapas. La pesista que ha sido víctima de corrupción y discriminación, incluso por la misma Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, hoy ocupa una de las cuatro plazas olímpicas que abandera México en tierras niponas. La tonalteca desde hace casi una década se prepara en Baja California, porque su entidad no le dio los apoyos para cumplir sus sueños deportivos y académicos. Aremi Fuentes es la mejor posicionada en el cuarto lugar de los rankings de la Federación Internacional de Alterofilia. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.